Buenas noches damas y caballeros, colegas, amigos, esta noche quisiera hablar un poco del corrido mexicano ya que está un poco olvidado. Quiero dedicarle esta lección a mis colegas y profesores de la Universidad de Sacramento, California, al Dr. Jorge Santana, a mi profesor Harry Dennis y a todos mis profesores que no recuerdo ahorita. Fíjense de ver lo que me encontré aquí. Tengo 50 años con este libro y apanitas lo cogí aquí de mi biblioteca años que no lo veía. Este libro contiene más de 160 corridos mexicanos, ¿ok? Y para mí es un tesoro. Pagué, me parece que, dos dólares en aquel tiempo. Damas y caballeros, el corrido mexicano tiene que ver con la gran autoridad del corrido que fue Vicente Mendoza. Él es el que, ya sea el mero jefe y la facultad, la autoridad de este libro. Pues bien, para hablar del corrido se tiene que tener también un personaje y en el lenguaje mexicano, castellano, tenemos muchísimos, muchísimos personajes grandes. Por ejemplo, en este libro tenemos aquí a, a gran, valiente, bandido, héroe, que fue Heráclos Bernal en el estado de Sinaloa. Todo esto tiene que ver después de la presidencia de Benito Juárez. Por ejemplo, en los años 1870, en esos años Bernal era un gran bandidaje, era el azote de Sinaloa que le decían en el rayo de Sinaloa. Todo esto fue a causa de las injusticias del gobierno, del poderoso, de toda esa gente que hizo mal a muchos de los mexicanos campesinos. Él era muy valiente, de buena familia, muy educado, y sin embargo, las injusticias lo hicieron bandido. Lo acusaron de robar barras de plata en ese tiempo. Sinaloa era un estado riquísimo de minas de plata. Mucho alemán, que eran los amos del estado, que mandaban a muchos mexicanos vendidos de esa época, y que le hicieron tanto daño a México, robándoles su plata, explotando a los campesinos, a los trabajadores, que le hicieron la vida imposible. Hay un dicho que decía, pobrecito del México, pobrecito del mexicano, tan lejos de Dios, y tan cerca de los poderosos. Ya ven ahora, hasta Mr. Trump nos anda tirando con tubo, como quien dice, nos anda dando la vida muy pesada. Herócal Bernal murió en 1894. Fue capturado por su compadre, Chris Quinn García, y fue fusilado. Qué coincidencia, fíjense nomás. En ese mismo año, emprendió su carrera el general Francisco Villa, su carrera de bandido. Estaba muy jovencito. Se unió a la pandilla de un tal, Ignacio Parra. Desde allí, siguió su carrera de bandido, hasta que se reunió a la revolución con Francisco Madero. Después fue ya todo, todos sabemos la historia. Bueno, por lo pronto, les voy a dar una introducción de lo que es el corrido, para que tengamos una mejor idea. Y de ahí para adelante, les voy a cantar un corrido, exactamente como pasó en Sinaloa en aquellos tiempos. Ok. Pues miren. Estas palabras no son mías. Son de Vicente Mendoza. Vamos a decir. ¿Qué es el corrido mexicano? Una vez más, quiero recomendarles, decirles de qué. Hay muchos corridos, chilenos, sudamericanos, españoles, franceses, latinoamericanos. Por ejemplo, el corrido de Martín Fierro, del gacho Martín Fierro en Argentina. Pero aquí nos vamos a basar solamente en el corrido mexicano. Ok. ¿Qué es el corrido mexicano? El corrido mexicano es el representativo popular por excelencia. Tiene su inspiración en el campo de guerra, en la calle, en una cantina, en fin. Cualquier sitio es bueno para el ingenio del pueblo mexicano. El corrido asume todas formas. Comprende desde el amatario hasta el humorístico. Maneja con mucha facilidad el verso octosílabo hasta el verso alejandrino. Por regla general, el corrido eleva al hombre a la calidad de héroe. Y en la mayoría de las veces, tiene como enemigo al propio gobierno. Y cuando llega la muerte del héroe, generalmente, es con más de cien con los que se libra a balazos. Hasta que le llega la hora de la muerte. El corrido es la historia en la cual se nos relata las grandes hazañas épicas de la revolución mexicana, de una manera sencilla y clara. Tenemos como ejemplo los combates de Torreón Coahuila y la toma de Zacatecas, donde fue victorioso el general Francisco Villa. Son un legado que pasan y pasarán de generación en generación. Por último, el corrido es imparcial, duro, valiente y terrible con los enemigos del pueblo. Es un canto a la muerte trágica, al amor y a México. Damos y caballeros, después les cantaré el corrido de Heráclos Bernal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!